Ojo porque esta final está siendo muy muy igualada El Graves viene en el Guardian Angel, la Vayne ya lo tiene otra vez Y la Zyra se la haciendo, se está... irá por Guardian Angel también Estrategia muy conocida Sí, la puse en modo Amico 5 en torneo Donde los 5, los 5 iban con Guardian Angel Bueno pues, parece que van a... a controlar la zona de Nashor El equipo de Cosa Nostra está dando vueltas por aquí Intentando pillar un mochuelo Vemos que la Vayne está abajo, si empezara la teamfight estaría la cosa bastante complicada Van a afeitarle el azul Lo que quieren hacer es... Están esperando a que entren ahí Ahí parece Uy, ha habido ahí delete, cuidado Acaban de deletear al Bruno Aunque es un daño colateral Ahí vemos como la Vayne quieren meterle Pero están muy mal colocados Están en un cuello de botella Ahí no pueden hacer nada el Gunplan Ahí, cuidado porque la Vayne no puede desarrollar el daño como tendría que hacerlo Y no... Quita el Guardian Angel Está muerto, lo van a matar conforme aparezca Mala jugada de la Vayne No ha podido... Bueno, en general en equipo porque esa manera de... El equipo que tenían para luchar no era el mejor sitio Y Cosa Nostra que le da la vuelta a la tortilla Está remontando, eh, la partida Un 4 por 1 solo Nocturne hace buen trabajo en el momento de... Cuando ha saltado Vayne, Vayne lo único que tiene que hacer es retroceder Y el retroceder es que ha significado la pérdida del equipo entero Casi se hace un doble ahí la Oriana, eh Vemos el equipo de Cosa Nostra que entra para la base Acaban de darle una vuelta de tuerca a los acontecimientos El estado de ánimo ahora mismo de los caóticos puede ser bastante triste, ¿no? Puesto que un pequeño fallo ha propiciado este desenlace Que todo apunta que Cosa Nostra Al final se acabe llevando el partido con un par de errores Y una jugada muy bien, muy bien orquestada Como es esta última teamfight Que la han hecho en un rincón donde no podían... Podía entrar en la Vayne O sea, realmente estaban muy protegidos con las paredes de ese rincón Y el Nocturne lo ha hecho francamente bien Yendo a... por la Vayne todo el rato Ahora mismo no me encantaría con el equipo No, no, ahora tal como está la cosa Es imposible decir qué equipo va a ganar Ahora lo que creo yo es que Limpiarán Lane y harán Rouge Nashor Es como Kaotic lo está haciendo Ya está yendo todo el equipo hacia Nashor Vemos que la botlane ahora está pusheada para el equipo de Cosa Nostra Eso pues da la vuelta a la tortilla un poco como lo sucedido en la de antes Quita ahí el azul a Orianna para poder hacer buen poke Y ahora deben... la batalla va a estar en Nashor Ahí va a estar Los ultimates, a ver, ultimates todos ok Ultimates del equipo morado todos ok Pues nada, salvo algún destello y algún Guardian Angel Está todo preparado para que se den ahí de trócolas Va a llegar ahí el momento que todos deseamos y que todos esperamos Que es lo que más nos gusta Ahí esa war se la han dejado de regalo Y bueno y ahí empieza Nashor o por lo menos van a hacer como que lo empiezan El problema que tiene Kaotic es que la veis no tiene ni flash ni limpiar Uy 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 no lo han visto, lo están haciendo la esperada Sí, sí que lo han visto pasar por ahí Ahora pueden ir ellos a Nashor y esta gente pueden intentar pusear Uy le van a hacer la de Fanatic La de te puseo cuando tú te vas a Nashor y ahora me revuelvo y te inflo La habéis visto en alguna ocasión en los torneos importantes Sí, sí, bueno ahí vemos como se están comiendo los cañones Ahí vemos como puede entrar el malfite No, no se lo están fiando Ahí, cuidado Ahí, ahí los pilla esa todo Ulti, ulti el malfite Uy el malfite se lo está pensando mucho ¿Por qué no tira ulti el malfite? No sabemos muy bien, lo está haciendo el malfite Ahí, ulti de la Oriana Buen ulti del Nuno Uy uy uy, buena deleteada Ahí vemos la Vayne que en este caso sí que está haciendo lo que tenía que hacer Ahí vemos la Vayne que sí que está dando todo el daño Ahora sí que los han pillado colocado Buena jugada de Kaotic que ha hecho un 5-1 Y nada, y Teleport de Gangplank que se va para allá A pushear la línea Y a poder tirar el inhibidor En Teamfight por parte de Kaotic Que esta vez sí que lo ha pillado Un poco raro el movimiento del malfite ¿A qué estaba esperando en ese momento? A pillarlos colocados, no lo veía claro ¿Cómo lo veis? Yo creo que era la Oriana Sí, pero es que los tenía huevos O sea, era entrar y... La Oriana estaba muy lejos Y creo que ha querido esperar a hacer el combo bien Sí Para asegurar la mitad de vida que quita ese combo Uy, uy, uy O quiero, o quiero Están haciendo el Nashor Puede tener problemas el Nunu Le dale velocidad y vete Porque tal como está la cosa Debería haber ido ese Gangplank a hacer el inhibidor en vez de la torre, ¿no? Ahora puede ser que se encuentre con un fregado Tiene 10 segundos para hacerlo Tendría que haber rematado 3 Una torre caída y dos inhibidores vivos Significan que ahí se quedan dos inhibidores sueltos En cualquier momento una teamfight mal hecha ya son dos inhibidores rotos Bueno, han hecho Nashor, han sacado el Nashor, han sacado un inhibidor Y han vuelto otra vez a tener confianza En la próxima teamfight volverán los Guardian Angel O sea que No puede cantar para nada O sea Sí, ahora mismo yo no diría que ninguno de los dos equipos Seguiría apostando porque cualquiera puede ganar Complicado Pero es así Complicado, pero es así Gran problema diría yo que es el Jorick el que lleva 6 kills El Jorick ese es el que tiene el trabajo de carrilear este despropósito Y... Pero llega y lleva el turné alguna kill del Jorick Habría notado mucho el noble Sí Jorick se han llevado prácticamente todas las kills Junto con Graves que ahora está pillando un poco más y tira ¿No tú me has pillado? Vaya de espinas Sí, no, la lleva ya hace un rato Aunque... Creo que la vaina mete demasiado damage Como para que la malla de espinas le pueda, ¿sabes? El vampírico que tiene no va a suponer Sabemos que se va a hacer un filo, ¿no? La vaina esa se va por el filo directo O cuchilla negra, no sabemos Esa es cuchilla negra Sí, último ítem filo seguro Pero fijamos el Zeke, el heraldo de Zeke Que lleva el Nunu, da 12 robo de vida Más la sanguinaria que la tiene acumulada al máximo son un 20 Ya es un 32% y no es suficiente lo que quita la malla de espinas Sabe decir que es una partida Está siendo muy larga, ¿eh? 50 minutos 50 minutos, vayan, sí Como hemos dicho, una vaina Mira, ¿ves? La vaina, Infinity Age Esa vaina, no veas como pela ya Hay que tener cuidado con esa vaina Llevan el mismo equipo, los dos carries Sabéis que al final A minuto 50 ya no hay fideado Ni no fideado Ya cuando todo el mundo se equipa full build Ya es... Hay personaje más ultra o menos ultra Exacto Ahora mismo En este caso Vemos que los dos carries llevan el mismo equipo Similar, vamos, idéntico Aunque no sería la primera vez que veo que venden las grebas berserkers para comprarse una trinidad O un bailarín Porque da velocidad de movil Sí, sí, hombre Y el pillo aumenta mucho Por supuesto, por supuesto Cuando tienes ahí 4.000 de oro Y tienes unas grebas que vender Por supuesto que venden las grebas La trinidad es bienvenida Una trinidad es bienvenida Sobre todo el ítem más caro del juego Eso siempre es bien recibido Me lo hice yo hace poco con un Mordekaiser incluso Porque... O sea que... Una trinidad yo creo que le viene bien hasta un support Siempre va bien Un brillo, un bacteriófago y un fervor juntos Bueno, vemos como están otra vez Volverán a intentar buscar ahí Yo creo que puede el equipo de Kaotic entrar y buscar la tangana De hecho tienen la torre de abajo muy, muy tocada Aunque deberían limpiarla de arriba Les ha costado mucho tiempo tomar la iniciativa de empezar a limpiar La torre se la pueden hacer sin problema Happy fit Vemos que la torre de abajo son los toques Yo entraría por la parte de abajo y forzaría una teamfight ahí en campo abierto En la base sería lo más acertado puesto que... Daría movilidad a la vaina y ellos se tendrían que recular o perder el inhibidor Sería lo más sensato ahora mismo Acaban de perder el Nashor Uno de los detalles que podemos tener en cuenta Así que... Llegará la teamfight Yo creo que el equipo de Kaotic está esperando el fallo Aunque ahora mismo a esta altura poco fallo puede haber Ahora... Los equipos no salen Tienen la torre de abajo libre No sé por qué optan por irse por arriba Están con los Guardian Angel arriba Y están todos los... Bueno, la verdad es que ahí podemos ver Ahí podemos ver la vaina y lo que tarda Vemos como se tira Nocuna, la van a proteger bien Buen movimiento de la vaina Ahí está Se ha quedado atrás perfecto para ir deleteando gente Vemos la vaina y como se los lleva Buen movimiento, un wombo-combo y nada Asesinato doble de la Oriana Criple Y esto es un GG para el equipo de Kaotic Vemos la vaina que aún no le han hecho Focus El único que ha hecho el nocturne Pero luego ya no ha podido hacer nada GG GG para el equipo de Kaotic Que se lleva la primera partida de la final 1-0 para la Kaotic Muy buena jugada Muy buena partida del equipo de Kaotic Que pese al error ese que cometió Que podía haberle costado muy caro Han sabido mantener la calma Ponerse en su sitio Y bueno Y muy buen trabajo de Cosa Nostra Que hasta el último momento no han dado por perdido El partido Y han estado ahí sacando las garras Así que Un 10 para los dos equipos 1-0 para Kaotic Y bueno Valoraciones del partido Chicos Este es el momento Mi punto de vista es que Jorick ha sido el pick que menos me ha gustado de toda la partida Es que no le veo el buen pick al Jorick en esta partida No aporta ni daño ni nada No aporta nada Ni CC Ni daño ni nada Cualquier otro top habría dado mucho más de lo que ha dado Jorick Maizet Valoraciones del partido No Es lo que se esperaba O sea Nos traído a por un early No lo aprovecha del todo Bueno Estos chicos piden 5 minutos de descanso Por un cigarrito Si queréis Vamos a seguir comentando un poco el partido Mientras ellos descansan y tal Continúa Maizet Y ha ido haciendo snowboard Me lo pasaba Aunque Aunque en el momento Xenashor Ha podido perder la partida Pero no se ha sabido aprovechar La mauriana ha matado incluso a dos Ha matado al jungla y al support Y no se ha podido terminar Y a partir de allí Ha ido cayendo la cosa Pero bueno Muy buena partida De los dos equipos Y ahora esperar A la segunda Bueno Nos ha dicho por ahí Nuestro colega de realización Kiki Que tienen 5 minutos de descanso Sin caso Vamos a ver por aquí un poco el chat De nuestra página De bailolseries.com Ahí vemos a Trini Trini Jorick es un personaje que gana línea Pero no teamfights Cierto es Lo hemos dicho todo el rato Close La diferencia es que Kaotic Tenía un equipo muy OP Damos por sentado eso Baine Is the best Como nuestro colega Alkerab diría Es la vaina loca De toda la vida Así que Se ha centrado la teamfight Y lo que es la setup En defenderla a ella Y le ha salido Cien por cien Bueno vamos a aprovechar Unos minutitos Y ponemos una publi Y un poquito de música Y enseguida volvemos Vamos a hacernos Un cigarrito Y un poco Ir a por un poco De gasolina a la nevera Enseguida volvemos Y un poco de música Y un poco de música Y un poco de música Gracias por ver el video.